Sí, así es Fernando. Como te decíamos el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento, hablamos un poquitito de las carencias que tenía la comunidad de Enquillú, de actividades, ya sea deportivas, recreativas, y bueno, un poquito eso nos impulsó a ir tirando ideas y ver qué podíamos hacer. En ese entonces me acuerdo que hablamos algo de la escuelita de fútbol, hoy día tenemos más actividades que ya la iremos nombrando, y bueno, como siempre en el predio de Estrella del Sur, que hoy día ellos tienen un comodato con la liga de Silda Pauvlier, que a nosotros también nos beneficia mucho, porque bueno, ellos nos brindan, se hacen cargo de todo lo que es el arreglo, limpieza, corte de pasto, todas esas cosas de la cancha, a su vez nos dieron la parte, un predio que está contiguo a la cancha de fútbol, por lo tanto ahí nosotros podemos hacer base, y bueno, ya tenemos la canchita de fútbol, la tenemos ahí, y proyectamos expandirnos con otras cosas, con otras canchas. Es un predio grande, se puede hacer muchas actividades. Es un predio grande, sí, sí, sí. Estrella ya es un predio grande, y a su vez esa parte que nos dieron a nosotros tiene las dimensiones de largo de la cancha de fútbol y un ancho de 40, 50 metros, entonces nos da para hacer diferentes canchas y diferentes propuestas para ese lugar. Ahí está. Bueno, Viviana, contame las actividades que hay, ¿no? También utilizando el salón, variado para todas las edades, desde los chiquitos, bueno, hasta gente mayor. Sí, exactamente, Fernando. Tenemos los lunes, estamos teniendo yoga para niños a las 5 de la tarde, martes y jueves tenemos gimnasia para adultos mayores a las 4 de la tarde, y a las 5 de la tarde para adultos y jóvenes. Hay que decir que las actividades de los niños son totalmente gratuitas. Los viernes tenemos también danza para niños a las 5 de la tarde. Los sábados tenemos, bueno, la escuelita de fútbol que viene funcionando muy bien desde el año pasado. Y tenemos también tejido a las 2 de la tarde, los sábados, que está arrancando y está precioso también. Lo importante es que la gente se sume, también siga las actividades, tienen una página de Facebook, en Instagram también, para poder interactuar allí, bueno, consultar y ser parte, ¿no? Sí, sí, si bien las redes son bastante nuevas dentro de todo, se están haciendo, digo, conocer, y la gente va apoyando, la gente se va acercando, la gente pregunta, está buenísimo. Bueno, y una comunidad que se ha comprometido un poco más con estas actividades, ¿no? Hablamos fuera del micrófono, hay más gente que vive ahí, pero también que participa. Sí, sí, yo creo que la gente quiere ser parte de todo y capaz que es ahí cuando verdaderamente se comprometen y al ser parte esto comienza a funcionar más de verdad desde lo propio, ¿no? Fernanda, bueno, integrándote también a esta movida desde el inicio, desde que se formó, también donde las autoridades se juntan y entrelazan ideas y demás con la comunidad para poder concretar cosas como GINDEC. Sí, yo estuve en contacto con ellos desde el primer día, la primera reunión fue una reunión más chiquita con una idea que uno de los integrantes me proponía, y yo no sé si acá mi rol es tanto como autoridad, en realidad me parece que mi rol es más vinculado a que yo integro muchas comisiones desde antes de ser autoridad, siempre lo destaco eso, yo integro comisiones hace más o menos, puedo decir desde que mi hijo mayor tenía 4 años y tiene 22, siempre he estado, en comisiones de fomento, presidiendo, en comisiones de fútbol, en la integro ahora otras como la comisión de gimnasio San Isidro, y quiero, me parece que fue más por ese lado. Pero bueno, uno no puede sacarse una cosa y ponerse la otra. ¿Y también con esa comunicación con Quillú familiarmente? Y familiarmente siempre vinculada con Quillú, y más que nada con Estrella del Sur, mi padre fue el último presidente que tuvo Estrella cuando estuvo compitiendo fútbolísticamente. Y bueno, y la necesidad, ahí analizando la necesidad que se daba, con un Quillú que cambió la población, aumentó la población, la pandemia llevó a que haya mucho, mayor cantidad de personas viviendo de manera estable, un análisis como habíamos hecho en la primera reunión con Alejandro, de un promedio de 100 niños contando las escuelas que hay alrededor, que son las 3 escuelas rurales que están en la zona de influencia de Quillú, y una realidad que, en lo que tiene que ver con los niños, niños que tenían deporte únicamente en los ámbitos educativos, los que lo tenían, porque no todas las escuelas rurales a veces tienen educación física, después no había, no hay un cuadro de fútbol, no hay una academia de gimnasia, como podemos tener acá en Libertad, no había, entonces la necesidad de que tengan un espacio. Empezamos con la escuelita de fútbol, pero después veíamos que porque siempre la exclusividad, que de repente hay otros deportes a los que los niños, bueno, y en eso, esa es otra de las ideas que queremos seguir llevando, ampliando el abanico de actividades que, como decía, ya son gratuitas, la de los niños y la de los adultos, tienen costos simbólicos, pero en realidad, generalmente son actividades que nosotros nos ocupamos de cubrir con diferentes colaboraciones los costos. Y también la idea de involucrar a la comunidad, yo creo que ahora hay que cambiar eso de que, bueno, hay que pedir que diferentes ámbitos del Estado nos brinden, no, yo creo que la coarticulación de una comunidad comprometida, bueno, de un grupo que de repente, bueno, puedo colaborar, puedo aportar mi grano de arena desde el lugar que ocupo y buscar qué necesidades hay, e ir armando como una especie de puzzle ahí, una especie de sinergia para que las cosas salgan, como creo que vienen saliendo. De repente a veces estamos un poco ansiosos y nos gustaría tener más actividades, este año poder, pero vamos al crecimiento, al ritmo, lento pero sostenido. Gracias.